Según los datos desde principios de este siglo, del siglo XXI, estamos viendo unos cambios en las temperaturas del océano. Estas temperaturas están aumentando significativamente, no solamente en el océano, también en el aire. Por eso las temperaturas planetarias han ido cambiando y hay un ascenso que no tiene control en ningún lugar del mundo realmente. Pero esto también está afectando el contenido de calor que hay en el agua, en los primeros 6.000 pies o 2.000 metros. Hemos visto que desde principios del 2000 al presente, en estos 19 años, sigue ascendiendo. Por ejemplo, en el 2018 al presente, tenemos datos que el Océano Índico Sur ha tenido de los 13 huracanes que se formaron, 11 de ellos fueron categoría 3 o más. Para que tengas una idea, solamente lo normal es 5 huracanes intensos y se formaron 11. Pero en el hemisferio sur, de los 17 huracanes que se formaron, 12 fueron categoría 3 o más. De hecho, lo normal son 7. Así que hay una gran acumulación de energía en estos ciclones tropicales y no es ya raro ver el que ciclones que se formen pasen por un proceso de intensificación rápida y se conviertan en huracán categoría 3, 4 y 5. Y esto lo acabamos de ver con Bárbara. Bárbara, en un periodo aproximadamente de 24 horas, cambió de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 4. Prácticamente 60 a 70 millas por hora en un periodo de 24 horas. Hay todavía mucha duda en cuán activa va a ser la temporada de huracanes. Pero yo no quiero que las personas se sigan concentrando en el número de fenómenos. Porque ya aquí no estamos hablando de que si hay un mayor número de fenómenos, estamos en mayor riesgo. Eso no funciona así. Lo que a mí me preocupa es que los 1, 2, 3 o 15 que se formen, cuántos de estos van a ser huracanes categoría 3 o 5. Porque aún un fenómeno de esa intensidad pasando a cierta distancia de nosotros sin tener un impacto directo puede tener efectos de lluvia, efectos en el oleaje, costas que están débiles, que están frágiles porque están en procesos de erosión severa o moderada. Tenemos parte de nuestras montañas donde hay todavía derrumbes y áreas que no han podido solidificarse debido aún con la sequía. Es que todavía no hay vegetación. Por lo tanto, hay mucha fragilidad en nuestro ambiente, aparte de lo que estamos hablando de residencias que no necesariamente están ni en código o que pudieran soportar vientos menores. Y por eso yo le pido a todo Puerto Rico que esté bien preparado en esta temporada de huracanes.